Por eso, cuando se hacía esa diferencia entre el equipo europeo que decían que no necesitaban jugar contra el sudamericano, a mí me parece que por ahí el fútbol europeo no tomó nota que el fútbol sudamericano se equilibró para arriba en lo táctico y sigue teniendo el talento que ellos van a buscar a Sudamérica, porque siguen teniendo Sudamérica, el talento sigue siendo sudamericano. Y ese crecimiento desde el punto de vista táctico que ha tenido Sudamérica, porque, insisto, yo a Argentina y a Brasil lo veo mucho mejor que en el Mundial de 2018 en Rusia, lo veo mucho más evolucionado tácticamente en ese aspecto. Y lo mismo lo veo a Uruguay, Uruguay lo veo parejo, y lo veo a Ecuador creciendo en ese sentido. Entonces, mi insistencia con los chicos es abandonar cosas que nosotros entendemos que se hacen de determinada manera porque no nos alcanzan. Y yo digo que la posibilidad de la gente de Ecuador de venir a esta Copa del Mundo es ver por dónde va el eje del fútbol, por dónde va el eje del mundo del fútbol en este tiempo. Y porque lo que pasa en el Mundial se derrama después para abajo. Y lo que sucede en el Mundial, a veces, si uno no está presente, es como que te pasa por el costado y no terminás de percibirlo. Y ahí es donde uno tiene que entender que uno no es el ombligo del mundo, y que el mundo tiene todo un contexto que va por otro lado. Y ahí es donde uno tiene que tener la capacidad de decir, bueno, si el mundo va por acá, yo tengo que ir por acá. Esta es la dinámica que me implica.